... Gracias por ver el video 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 She's moving Gracias por ver el video You shout but I don't know whether people got a response or not Maybe you want to call 995 lah Better chance of living Better chance of living She's moving She's moving This is the side of me and secondary school ok la dan went all the way ok ya es que recrute pues ya recrute gojap gojap ¿por qué no lo pucar? ¿sí? ¿dí? 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 ¿dí?